Buenos días, bienvenidos, aquí comienza Radio Cuarentena de miércoles, hoy es miércoles 13 de abril y hoy voy a estar yo acompañándolos en este Radio Cuarentena para llevarles la información más relevante a esta hora junto a Sandra Dombres, por supuesto, Sandra, buenos días. Buen día, feliz aniversario. Muchas gracias, hoy es mi aniversario desde que llegué a La Opinión, un 13 de abril de 2009, así que cumplo hoy 13 años aquí en La Opinión y sin Galera, un montón de tiempo. Lindo numerito, vayan anotando porque este programa trae suerte, ya saben que... Este programa trae suerte, hoy es 13, cumplo 13 años en La Opinión, así que es un lindo número para jugar a la Quiñela. ¿Qué es el 13 en la Quiñela? Ah, la Yeta. Claro, qué otra cosa podría ser, claro, está muy bien. Pero bueno, qué sé yo, che. Muchos dicen que es la buena suerte, así que... Es un lindo número, a mí me gusta el 13, de hecho, ahora no, pero yo jugué al básquet toda la vida con la camiseta número 13. Sí, por eso, depende de cómo lo cambié uno. Ahora que regresé con los equipos de veteranos, jugué con la 27, pero... Ah, cambiaste. Cambié, cambié, sí. Y cambió el jugador o no. O sea, doblé la edad de cuando jugaba y ahora tuve que doblar... Y doblaste el número de camiseta también, un poco más. Y doblé el número de camiseta también, tal cual. Feliz cumple para Gustavo Laurino. Feliz cumple para Gustavo Laurino también, claro, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a todos los que cumpleaños. También hoy, 13 de abril, es una linda fecha. ¿En qué signo te cae si estás en 13 de abril? Aries. Ah, muy bien, Aries. Somos unos arianos muy... Ah, vos sos arianos también. Está plagado de arianos. Mirá vos, qué loco. Los medios de comunicación. Ah, ¿sí? Y sí, somos muy comunicativos, por eso. Ah, mirá qué bien. Yo vengo un poquito de atrás porque soy de Pisces, del mes pasado. Ah, vos sos de Pisces. Yo soy de Pisces, sí. Bueno, pero ahí estamos, viste. ¿Y cuál es tu ascendente? Ah, no. ¿Y tu signo lunar? Nunca te hiciste la carta astral. La verdad, no. ¿De qué signo sos? ¿Siempre venís por acá? ¿Venís seguido? Sí, siempre vengo por acá. Hoy fue una mañana fresca. Sandra, contanos un poco cómo está la situación del clima del tiempo para este viernes. ¿Qué viernes? ¿Qué estoy diciendo? Este miércoles. Este miércoles. 13 de abril. Hoy es miércoles, doblamos la semana y el pronóstico es excelente. Ah, muy bien. Me gusta. Muy buen pronóstico, esperemos que se cumpla, como no ha sucedido en varias semanas santas, porque casi siempre tenemos lluviecita. Para hoy 20 grados de máxima, un clima ideal. Mañana idéntico día, el viernes también. El sábado sube un poquitito la temperatura, pero siempre días soleados. El domingo va a estar un poquito nublado, pero manteniendo las buenas condiciones climáticas, así que a prepararse todos para disfrutar de un fin de semana largo, que aparentemente ya viene con muchas actividades para disfrutar en la ciudad y también para recibir a los turistas. Vamos a tener un fin de semana seguramente con muchísima cantidad de turistas. Como dijo Marcela Cunier, al principio de la semana no había, todavía quedaban muchas plazas disponibles, pero el anuncio de las actividades del lunes se esperaba que fuera como de alguna manera como impulsor de las consultas. De hecho, nosotros acá recibimos un montón de consultas. Permiso que voy a hacer un poquito de ruido en esto. Recibimos un montón de consultas porque la gente googlea San Pedro y cae en la guía club. Sí, lo primero que aparece. Y entonces llaman acá para preguntar por un montón de cosas. Derivamos ayer un montón de llamadas a la Secretaría de Turismo, que es la casona de turismo, para que puedan ellos responder las consultas porque generalmente tienen que ver con sitios de alojamiento y con cuestiones vinculadas a las actividades que va a haber el fin de semana. Las actividades que va a haber el fin de semana, por supuesto, están en la opinión, están en la guía del club, pero cuestiones relacionadas con el alojamiento también tienen, claro, en la guía del club para buscar, pero la orientación siempre es importante que pase por así, por la casona de turismo. Y hoy es miércoles y como todos los miércoles nosotros tenemos el newsletter de la opinión. Esto significa que la opinión salió a la calle de manera virtual. Con una particularidad, hoy, este miércoles, hicimos tapa. Hicimos una tapa. Hicimos una tapa como cuando hacíamos tapas hasta el 8 de abril de 2020. Estamos celebrando 30 años de la opinión desde el viernes. Y entonces, frente a todo lo ocurrido y frente a los 30 años de la opinión dijimos, bueno, diseñemos una tapa, una tapa en la que el título principal dice dejen laburar con una volante que dice fallo, detención, indagatoria, piquete y las agresiones de siempre. La detención de los dirigentes sindicales Maximiliano Cavalero y Fernando Espíndola en la causa por pedido de coimas que investiga la justicia provocó reacción en el sindicato de camioneros. Hubo paro en San Nicolás, movilización en San Pedro el día de la indagatoria. Durante esa jornada, la directora de la opinión y sin galera fue agredida y amenazada en vivo por el histórico dirigente nicoleño, Julio Cavalero. La justicia y la sociedad dieron un mensaje casi unánime para camioneros. Dejen laburar, basta, así no, porque no dejan laburar a las empresas, no dejan laburar a sus afiliados, no dejaron laburar a la opinión y sin galera. En la tapa hay una mano que tiene que ver con la mano que nos ponía Cavalero para evitar que filmemos, que les llevemos a quienes estaban viendo la transmisión, lo que ocurría allí, e imágenes de lo que pasó. Cavalero apoyado en su Audi Q7, un vehículo que cero kilómetros cuesta alrededor de 30 millones de pesos. la columna de camioneros con las banderas, el camión de allí era inexplicable. Cruzado ahí en el medio de la intersección de las calles. Ya, que cortó el servicio que estaba practicando para ir a acompañar la protesta de los camioneros allí. Esa es la tapa de la opinión que, por supuesto, también la tapa tiene un lugar para el deporte porque, por primera vez en San Pedro, hay equipos masculinos de hockey que compiten de manera oficial. Impresionante. Me contaban el otro día que los equipos de hockey estaban entrenando y que la primera de las mujeres de Náutico, que tienen una experiencia zarpada, porque además tienen un equipo, un grupo de chicas con mucha trayectoria, que ya son, que rondan los treinta y pico, que son muy buenas jugadoras, que además comparten con las generaciones que están llegando, de los veinte que ya están formalizadas y las más chiquitas que se están sumando a la primera. Y fueron, de alguna manera, las sparrings del equipo de primera, de varones. Y claro, claro. Que fueron a entrenar con ese equipo. Impresionante. Es un paso adelante para un deporte tan interesante como el hockey. En San Pedro, que tenía una tradición importantísima de hockey femenino, pero nunca hubo hockey masculino en torneos oficiales. Así que, muy interesante la cosa. Y también, por supuesto, la información que tiene que ver con el fútbol, independencia y defensores, son los líderes del torneo apertura. Y los treinta años de la opinión en treinta etapas, que es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este mes, que estamos celebrando los treinta años de la opinión. Por supuesto, el newsletter hace un repaso de todo lo que ocurrió desde que el viernes la Cámara de Apelaciones dispuso finalmente la detención de Cabaleiro y de Espíndola. Y de Espíndola, ¿no? Con todo lo que pasó en torno a eso, con todo lo que ocurrió cuando el viernes a la tarde se entregaron en la DDI de San Nicolás uno, en la DDI de acá el otro, lo que pasó el sábado cuando fue Moyano a San Nicolás, el paro que dispuso Julio Cabaleiro en esa ciudad, la protesta del domingo en la indagatoria, las agresiones, el repudio generalizado o casi generalizado que tuvo la actitud de Cabaleiro, que ya fue denunciado ayer en la justicia como corresponde ante la fiscalía de la doctora Ramos, que es la que estaba en turno en ese momento, porque correspondía hacer esa denuncia, porque sin lugar a dudas lo que hizo Cabaleiro constituye un delito y es importante que no se dejen pasar esas cosas. Todo eso forma parte del newsletter que, por supuesto, ya recibieron nuestros socios y suscriptores que hacen posible que nosotros sigamos haciendo periodismo a pesar de los Cabaleiro, digo, a pesar de la gente como Cabaleiro que intenta evitar que uno haga periodismo en los lugares a donde va a trabajar. Ah, todos los socios y suscriptores que reciben el newsletter son aquellos que pagan desde 450 pesos para arriba, porque llegó el aumento, y lo pueden hacer ustedes también, llamando al 420 100, enviando un mensaje al 1547 99 58, al 15 56 93 78, mandan un mensaje ahí, dicen, quiero ser socio, quiero ser suscriptor de la opinión, quiero hacer mi aporte para que sigan haciendo periodismo y nosotros nos contactamos con ustedes y lo hacemos posible. Bueno, hay que decir que uno de los temas más relevantes de las últimas horas fue la detención de Selva Mendoza. Les conté ayer a la mañana que habían detenido a Nicolás Verdón en el marco de la causa por drogas, una causa de la Policía Federal. Había venido la Policía Federal a buscar a Nicolás Verdón y a Selva Mendoza a un domicilio de General Pueyrredón al 1500, allí donde vivía Maruca Mendoza, detenida en noviembre en un operativo que dispuso una gran cantidad de allanamientos y que fue para la justicia el desbaratamiento de una banda que distribuía drogas en la ciudad. Detenida Maruca, la investigación continuó y establecieron que su hija Selva y su yerno Nicolás Verdón, pareja de su otra hija, de la otra hija de Maruca, de Milagros, estaban involucrados en la banda. Los fueron a buscar con orden de detención. Ese día no los encontraron, no estaban. ¿Qué pasó entonces? Quedaron prófugos de la justicia. A Nicolás Verdón lo detuvieron el domingo después de que asaltó a mano armada con otro motochorro a dos pibitas de 16 años. Los corrieron, los percieron en un operativo Cerro Rojo, lograron atraparlos. Cuando los atraparon se dieron cuenta de que se trataba del mismo que estaba buscando la justicia federal por venta de drogas. Y por la tarde, en un domicilio de 11 de septiembre, y Chacabuco fue detenida Selva Mendoza. ¿Tiene particularidades la detención de Selva Mendoza? Porque Selva Mendoza es empleada municipal con decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo. O sea, técnicamente no es empleada municipal, digo formalmente, sino que es un decreto. Pero bueno, ustedes saben que todos los decretos trabajan a la par de los empleados municipales. Es el empleo negro que tiene la municipalidad, por decirlo con todas las letras. En la precarización de la municipalidad hacia los trabajadores. Gente que cobra no más de 10.000, 12.000 pesos, y que en algunos casos, como la de los pibes del corralón, trabajan a la par de los otros. En el caso de Selva Mendoza, ella se ocupaba de limpiar el edificio que antes era el edificio de cultura, el edificio de Salta y Arnaldo. Se ocupaba del hall de ingreso y del área del envión. Y además, Selva Mendoza es una personalidad del fútbol femenino en San Pedro. Es una de las mejores jugadoras de fútbol femenino que hay en San Pedro. Jugadora de la Roca. Y además, era la entrenadora del fútbol infantil femenino del Club Independencia. Salieron campeonas del torneo de verano con la sub-12. Todo un asunto, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer que fue detenida por la justicia federal, por orden del juez federal Carlos Villafuerte Ruso, después de una investigación que llevó mucho tiempo para llegar hasta su madre como líder de la banda, y algún tiempo después para llegar a ella y a su cuñado como miembros. Y que trabajaba en la municipalidad limpiando en la zona del envión, donde van pibes, ¿no? Y en la zona, y además era entrenadora del fútbol infantil, ¿no? Donde juegan chicas. La verdad es que sorprendió realmente. Tuvimos algunos contactos con dirigentes de Independencia. Por supuesto, prefieren, prefirieron no dar declaraciones públicas al respecto, no expedirse. Ya les ha pasado, lamentablemente, otras situaciones, como en el caso de este preparador físico que fue acusado de abuso sexual, que fue condenado, de hecho, por abuso sexual. La verdad es que es una situación institucional muy fea, ¿no? Porque después de todo, Selva Mendoza representaba al club como entrenadora del fútbol infantil femenino, y resulta que termina detenida por venta de drogas. Fue trasladada desde San Pedro, desde allí, desde 11 de septiembre, y Chacabuco, donde la detuvieron, hacia la sede de la Policía Federal de San Nicolás. La delegación San Nicolás fue la que vino a detenerla. La pusieron a disposición de la justicia. Habrá que ver cómo continúa esta causa. De todas maneras, estaba considerada prófuga de la justicia, buscada con orden de captura por estar involucrada en esta causa por drogas. Una causa que tuvo su primer hito en noviembre del año pasado, cuando detuvieron a su mamá, a Maruca Mendoza. Maruca está detenida en el penal de Ezeiza. Y con la detención, luego de Nicolás Bordón, el domingo y ahora de Selva Mendoza, en la causa se entiende que están todas las patas de la banda ya detenidos. Es decir, que ha sido desmembrada, desbaratada esa organización que se dedicaba a la distribución de drogas dentro de San Pedro. Por eso actuó la justicia federal, porque no es solamente la venta al narcomenudeo, sino que hay una investigación que establece que de alguna manera traían droga para distribuirla a otros que serían los que finalmente harían la venta al delivery o al narcomenudeo. Todo un asunto respecto de ese tema. Selva Mendoza está detenida a disposición de la justicia. Esto ocurrió ayer por la tarde, lo leyeron por supuesto primero en laopinionensemanario.com.ar donde contamos en detalle lo que ocurrió. Además le contamos quién era Selva Mendoza, empleada municipal con decreto de ayuda social con contraprestación de tareas y referente del fútbol femenino local. Una de las mejores jugadoras, jugadora de La Roca, el club que tiene asiento en Pueblo Doile y entrenadora del fútbol infantil del club Independencia. Terrible, ¿no? Los comentarios en la... Quiero detenerme un poquito en esto, en los comentarios, en la nota, los voy a buscar, porque algunos fueron a favor. En un momento los primeros comentarios eran a favor que decían sabemos lo que sos Selva, acá estamos para vos, te queremos gran mujer. Y la respuesta que de abajo es todo muy lindo, pero era tranza, envenenaba a los pibes. Excelente mujer, excelente persona, mamá, gran corazón, te esperamos pronto. La respuesta es, y una gran vendedora de drogas. Sí, sí, después de ese mamadera, pavada de dúo tenía el departamento de fútbol femenino. No, la tranza y violencia arriba, para que no sabía nadie, mamá mía. Pará, pará, se está refiriendo a la otra persona, que yo no sabía tampoco la otra persona. Violencia arriba, que era un personaje. Si era una gran mujer, ¿qué hacía prófuga? Se pregunta. Y el otro dice, ¿qué es eso? No hay que juzgar, hay un dios. No defiendo a nadie, pero es inhumano lo que hace es, nadie tiene limpia la vida. Nadie tiene limpia la vida. A ver, que se vayan cayendo las caretas, dice también otro comentario. Dejala, ¿no? Es que es una de las que le tiene envidia a Selva, pobrecita. Ah. ¿Qué lo retiró, dice Omar? Según la justicia vende droga, pero hay gente que dice que es buena mujer trabajadora, a la vez con un vendedor y delincuente. Está complicado este parto. Es una red ya establecida, parece, ¿no? Está bien que quede por vida presa, que no le importó nada, porque su madre está presa por ella, narcotraficante, también dice otro comentario. Las redes son... Excelente deportista, muy solidaria, súper laburadora, espero estés pronto de nuevo, dicen Iken. Claro. Los que te conocemos sabemos la gran mujer que sos, la gente juzga sin saber lo que pasa. No hay nada que decir, los que te conocen saben la gran persona que sos. No tienen por qué meter al fútbol femenino de por medio. Bueno, pero es que... Mi hija practicaba con ella y nunca le ofrecí un porro. Claro, bueno, ¿ves? Está de buena esa. Está bien. Claro, no trabajaba, no mezcalaba el trabajo con el hobby. Este me gusta, me gusta decirlo. Dice, me parece que antes de juzgar a las personas hay que informarse. Claro, hay que informarse. La información dice que hay una causa penal iniciada en el juzgado federal de Carlos Villafuerte ruso, una investigación que derivó en la detención de una mujer, cuya investigación continuó y derivó en la detención de dos personas más, una a ser Selva Mendoza. Pero bueno, me gustó el intercambio del debate ahí. Me parece que está bueno, que además es sano, es sanísimo. Sí, por supuesto, cada uno tiene su opinión y puede... Hay que decir que esto que dice la gente que la conoce del fútbol es cierto. Yo no encontré a nadie que no diga que Selva Mendoza no tuviera un comportamiento más que correcto en el fútbol. Como jugadora, como entrenadora, como dirigente. Nadie ha dicho nada nunca de ella como entrenadora, como jugadora, como dirigente. Es más, lo mismo pasa en el trabajo. Ayer pregunté a la gente que la tuvo a cargo en algunos lugares trabajando y siempre... O sea, impecable. Es más, hasta decían que por las fechas debe haber ido a cumplir con el trabajo estando prófugo incluso. Prófugo pero cumplidora, digamos. Claro, claro. Así que, en ese sentido, tiene razón muchos de los mensajes, ¿no? No ha tenido un comportamiento que sea digno de hacer algún planteo en su vida como futbolista, como entrenadora, como dirigente, ni como trabajadora, como decreto en la municipalidad. Bueno, una cosa nos quita la otra. Pero bueno, no somos nosotros los que las detuvimos, ni nosotros los que ordenamos detenerlo, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con la justicia federal, con el juez Carlos Villaforte ruso, que fue el que ordenó su detención, su captura. Cuando no la encontraron, la declararon prófuga de la justicia del 28 de marzo a hoy, ayer pasaron casi 14, 15 días, son dos semanas. Dos semanas después la detuvieron y finalmente Selva Mendoza está a disposición de la justicia federal detenida, involucrada en una causa federal, insisto, por venta de drogas. Bueno, pues, me quiero llevarte, Sandra, que empecemos a saludar a quienes hacen posible este Radio Cuarentena. Por supuesto, tengo algo, una actividad para recomendar que se va a realizar en el Café Teatro Wojtyla. Sí. Va a haber función viernes y sábado a las 21 horas. Van a actuar Kim B, celebrando sus 17 años con el blues. Un espectáculo digno de ver, músicos sanpedrinos, así que hay que apoyarlos. Una gran banda de música negra. Exacto. 700 pesos la entrada. Muy bien. Es muy accesible. Sí, claro. Después va a haber pizzas caseras en el patio de la casa Wojtyla. Así que pueden hacer su reserva ya mismo, prácticamente para una de las funciones ya están agotadas. Qué bien. Así que muy buena la propuesta. Tienen que reservar el 570184 o directamente en la casona de Pellegrini 378. Acá no vas. Cruzando la plaza. Cruzando la plaza antes de llegar al Banco de la Nación, antes de llegar al Kiosco Nación, antes de llegar a la esquina de Yrigoyen. Exacto. Aquí está la histórica casona de Federico de las Heras, ¿no? Y también la otra propuesta es que ya mismo llamen al 422617 para reservar las empanadas de Vigilia y las roscas de Pascua de Bonetti. Sí, Bonetti, claro. Se terminan, lo mismo para los turistas, la ensaimada con la receta original mallorquina está en Río Bamba 630, así que ya tienen una producción duplicada o triplicada, diría yo, para recibir a turistas este fin de semana en Confitería Bonetti, el mejor lugar a donde los podemos mandar a buscar su ensaimada. Me encanta. En la jornada de hoy, miércoles 13 de abril, continúa, al igual que desde el lunes, el paro nacional de transporte, de transportistas, quiero decir. De transportistas de granos. Son los camioneros propietarios de sus vehículos que están reclamando por la... Le pido que no llame a nadie todavía, por favor. El... Los transportistas... Voy a hablar sobre los transportistas. Vale. Al igual que desde el lunes, continúa en todo el país el paro nacional de transportistas, un paro que fue convocado por dueños de camiones, ¿sí? Por la Federación Transportadora Argentina, la FETRA. La Federación Transportadora Argentina es una de las organizaciones que nuclea a los dueños de transportes en la Argentina. Estamos viendo los que están en YouTube. Lo que estamos viendo es lo que está en este momento en vivo desde la cámara que tenemos instalada allí. Donde se ve en Crucero General Belgrano y Miluno que hay una gran, gran cantidad de camiones. Desde temprano. Desde ayer. Ayer comenzaron a la mañana a llegar y fueron llegando, 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 llegando y cada vez son más. Ayer hubo una protesta también en el kilómetro 31 de la ruta 191. Dije que es un paro de la FEDRA, convocado por la Federación de Transportistas Argentinas, que es uno de las organizaciones que nuclea a los dueños de camiones del país. Digo esto porque hay por lo menos dos grandes federaciones que también nuclean, que no solo no llamaron al paro, sino que cuestionaron este paro. Que es la Federación Cordobesa y la Federación del Transporte Automotor, que incluso fueron como medio barderas con la otra federación que llamó al paro, digamos. Diciendo, esto es un paro marginal, qué sé yo. Si entre ellos pelean, nos devoran los de afuera. Es una pelea ahí importante. Lo cierto es que el paro tiene que ver con el desabastecimiento de gasoil. Sí. Porque en buena parte del interior del país, desde Santa Fe, Córdoba para el norte, no hay gasoil. Lo sufrimos en San Pedro, lo contábamos ayer, tuvimos fines de semana en que el transporte de Bercelli estaba en duda de si el lunes comenzaba o no a funcionar como corresponde, porque no les estaban despachando combustible. Hubo un incremento, se vienen nuevos incrementos, están pidiendo también un aumento de tarifas para el transporte de fletes de granos. Y eso genera esta situación. Hay un paro nacional, hay alrededor de 20 puertos en todo el país a los que no están entrando cereales. Con todo lo que eso significa para la exportación, con todo lo que eso significa para el despacho de los barcos, con todo lo que eso significa para el ingreso de divisas del país. Así que es muy importante eso. Nosotros en San Pedro tenemos la particularidad, como lo explicó ayer el representante de Grobocopatel Hermanos, los dos barcos que están cargando en el puerto, ninguno de los dos sufrió el problema del desabastecimiento del cereal porque ya tenían en depósito, desde antes del paro, el cereal que necesitaban cargar. Así que estaba uno cargando trigo para Brasil, el otro cargando cebada para Argelia, sin dificultad en la actividad portuaria. Pero, lo advirtió ayer, si esto continúa, porque el paro es por tiempo indeterminado, puede generarle problemas al siguiente buque, que es otro buque que tiene que cargar trigo, un trigo que no está en San Pedro. Esta mañana, alrededor de las 9, cuando Liliberdi salía de San Pedro, se encontró, pasó por este lugar, e hizo allí un móvil, una nota con la gente que estaba allí en la protesta y que le contó por qué es esta protesta y qué está pasando. Escuchémoslo. Ruta 1001 y Crucero General Belgrano. Aquí, desde ayer, los transportistas están protestando. Bueno, Acevedo, ¿qué es lo que piden, qué es lo que solicitan? Estamos, bueno, buenos días, estamos reclamando que se nos respete la tarifa y que se nos respete el precio del combustible, o que nos brinden el combustible para poder trabajar y, bueno, queremos llegar a un arreglo para poder seguir trabajando. Nada más que eso. Estamos de anoche, ayer todo el día, toda la noche. Esperemos que se solucione hoy al mediodía. ¿Qué sería que le respeten la tarifa? ¿Ustedes hoy tienen o no tienen gasoil? No, en realidad no tenemos combustible. A nosotros no nos dan combustible, nos dan de 100 litros. Tenemos que hacer viajes de 300, 400, 500 kilómetros y nos dan 100 litros de combustible nomás y nos cobran el precio que quieren. Cuando decís nosotros, ustedes son dueños de sus propios camiones. Somos dueños de los propios camiones nuestros. A ver, mostrame un poco de los camiones de los que tenemos. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a cruzar acá, sin problema. Por ejemplo, ¿estos de qué son? Somos todos cerealeros. ¿Todos cerealeros? Estamos todos trabajando con cereal, todos. Claro, bueno, pero hay último modelo, hay más o menos. Sí, hay de todos, de los que podemos tener. Todos arrancamos de abajo y por ahí un poquito más, un poquito menos. Por ahí un poquito más, un poquito menos. ¿Y cómo son los viajes de estos camiones? O sea, ¿de dónde a dónde van, por ejemplo? Vamos del campo a los puertos. Rosario, Lima, donde raye. Perfecto, pero pensá que esto lo están mirando ahora toda la provincia de Buenos Aires. Le tenés que explicar, che, bueno, ¿vos de dónde sos, por ejemplo? Yo soy de acá de San Pedro. De San Pedro. ¿Y de acá viajas a dónde? Y acá viajo a Rosario, a San Martín, a Puerto General San Martín, a San Lorenzo, a Lima, a Tucha. ¿Y cómo es tu viaje? ¿Cuánto gasoil necesitarías hoy y qué tarifa necesitarías hoy para poder mantener tu camión? Y nosotros necesitamos una tarifa como la que están pagando hoy, que es de una tarifa más un 15, un 20%, porque cuando se fijó la tarifa en febrero, el combustible estaba a 80 y pico de pesos y ahora está en parte a 150, 140, 130, no hay. Y una cubierta que valía 90 mil pesos hoy vale 160. Entonces necesitamos una suba de eso. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, mantener este camión? Mira, yo normalmente trabajo en una planta. Vení. Seguro, seguro personal de vida. Sí. Seguro de carga. Seguro del camión. Eso te significa un 25, 27%. Sí. Más el gasto que te decía Cebello de combustible. De cubierta. Una cubierta que valía 80, 90 mil pesos pasó a ser 150 mil pesos, vale. Eso lo que es mantenimiento del vehículo. ¿Qué? Mes a mes. Las tarifas de febrero, hay unas plantas de silo que están pagando el 15 o el 20% menos. Menos las tarifas. Y en otros lugares, en Chivicó, en otros lugares que yo tengo colegas, están pagando la tarifa llena más un 15 o un 20%. A ver. O sea que... Para, para, para el que no es camión, para el que yo no tengo camión. Para que vos tengas una idea. Si yo quiero dedicarme a tu trabajo, me tengo que comprar este camión primero. Sí. ¿Sí? ¿Este camión cuánto vale? Vamos ahí cerquita, así lo mostramos. Este camión debe valer 6 millones y medio. 6 millones y medio. O sea, estos pesos. No vamos a hablar de dólares. 6 millones de pesos. Y un acoplado como el que yo tengo, un acoplado aproximadamente vale 2 millones de pesos. ¿Y este de qué año es? De 2007. Ah, 2007. Sí, 2007. ¿Y uno nuevo o cuánto vale? No. Veintipico millones, veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro millones. Veinticuatro, veinticuatro millones. ¿Y cómo haces si querés cambiar el camión? No, no, es imposible. Imposible, imposible cambiar. Hoy en día no se pueden mantener los costos. Claro. Hoy los costos no se pueden mantener. Una verificación... Y que lo vas gastando, gastando, gastando y después no podés reponer, digamos. Sí, las roturas. Las verificaciones técnicas están en veintidós mil pesos, más o menos. Sí, y para hacer la verificación técnica, provincia o transporte, no sé quién te cobra una homologación para una carrocería que hace diez años que tiene el camión este. Y va a verificar, se encontró con una homologación que te exige el gobierno de la carrocería misma, que te cobran veintisiete mil pesos, para darte un papel y decir, lo podés verificar con esto. Ok. Hasta así el repaso de lo que Lili transmitió esta mañana, lo pueden ver completo, por supuesto, en www.elopinionsemanario.com.ar. La protesta sigue, están ubicados allí en Crucero General Belgrano y Ruta 1001, está lleno de camiones desde Crucero General Belgrano en dirección a la avenida Néstor Kirchner, digamos, porque siguen llegando camiones y están sumándose a esta protesta. Una protesta que tiene que ver con un paro nacional, les repito, hacer, había otro piquete, por decirlo de alguna manera, también a la vera de la ruta sin interrumpir el tránsito, eso es importante decir, no están interrumpiendo el tránsito, el tránsito es normal, hay que circular con precaución porque hay más camiones a la vera de la ruta y por ahí, qué sé yo, si despistas, te comes un camión. De vuelta con eso, hay que circular con precaución. Decían la ruta 191, pasando Doyle, digamos, en el kilómetro 31, también hubo protesta y como hay en otros puntos del país, donde están los transportistas, generalmente la mayoría dueños de camiones, haciendo estos planteos que tienen que ver con la problemática del desabastecimiento de gasoil, con la problemática del incremento del combustible y con el reclamo para que aumenten las tarifas de los fletes cerealeros. El paro es de transportistas cerealeros, afecta a todo el país, sobre todo aquellos puertos donde debía llegar el cereal y no está llegando. Hay comentarios, Sebastián Bota dice, este sí es un reclamo justo y lógico de verdaderos trabajadores. Ojalá tengan suerte la diferencia que hay entre gente de trabajo que se ve en esta nota con la vergüenza nacional de los sindicalistas del otro día que sólo defienden su propio bolsillo, opina Sebastián, que nos ha enviado un mensaje. Yendo a otro tema, Elisa se suma también a Radio Cuarentena, dice buen día Rafa, Sandra y equipo de Radio Cuarentena, por este medio quiero felicitar al doctor Sayago por la excelente atención que brinda en la peatonal, en la carpa sanitaria, junto a todo el personal que lo acompaña a todos los jubilados. O si se están haciendo la vacunación. Desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde van a estar ahí en un rato o más tarde vamos a hablar con la gente desde allá para que nos cuenten cómo está el panorama y cómo va a ser la vacunación durante todo el día porque va a ser, repito, hasta las seis de la tarde. Pero antes quiero pasar por el Consejo Deliberante, Sandra, porque hoy hay sesión en el Consejo. Hoy hay sesión en el Consejo y hay un montón de temas para tratar. ¿Qué pasa? Porque hay sesión hoy, que es miércoles. Claro, hoy es miércoles. Hoy hay una sesión que es una sesión extraordinaria porque el 24 de marzo fue feriado, no hubo sesión. Y era jueves. Era jueves. Había sesión, no hubo. El mañana es feriado, es asunto administrativo en realidad y no hay administración pública, por lo tanto tampoco iba a haber sesión. Entonces resolvieron convocar una sesión extraordinaria, una buena para el Consejo. Una buena. Resolvieron hacer esta sesión extraordinaria. Hay un montón de temas. Por ejemplo, entra formalmente lo del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que propuso el gobierno. Está el dictamen para la creación del registro de pequeñas unidades productivas alimenticias. Van a modificar el reglamento interno del honorable Consejo del Liberante para crear una comisión de salud, muy interesante. Una comisión activa, digamos, de salud, dentro del consejo que no había, antes estaba junto con la de desarrollo humano. Bueno, y además en la jornada de hoy van a tratar el aumento del boleto de colectivos, ¿no? Y para eso estamos en contacto nosotros con el concejal Gastón Casco, que es concejal del Frente de Todos y es el presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Gastón, buenos días. Rafael Flyman, Sandra Dombrecht, te saludan. Buenos días, Rafael. Buen día, equipo. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos, Gastón, entiendo las sesiones a las 11, por lo que sabemos, digamos, hay consenso para aprobar el aumento del boleto de colectivo, ¿verdad? Sí, por lo menos tenemos consenso en el bloque para aprobar el aumento. No sé qué resolver la oposición. Algunos van a abstenerse y otros supongo que irán a... Ah, ya saben que va a haber abstención. Perdón, hago un paréntesis acá. Entiendo que el concejal Pelletier, que fue un defensor durante todos estos años como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, de la fórmula polinómica y del aumento y de los acuerdos para el aumento, no va a aparecer hoy con que va a votar en contra. Pienso yo, no sé. Eso es una decisión personal de él y la verdad que lo entiendo, pero bueno. Se lo preguntamos a él después. Gastón, contanos un poco, para dejar en claro también, cómo se llega a este aumento. Digo yo que el aumento es del 50%, que los boletos más caros, los de Santa Lucía y el gobernador Castro, que estaban 100 pesos, se van a 150, y que este aumento del 50%, que a la gente le pareció como, uh, el 50%, en la fórmula polinómica, que es lo que marca, según el pliego, cómo debe ser el aumento, era mucho más. Sí, bastante más. Según la fórmula polinómica, vos tenés un aumento de un 192%. Casi el 200%, era imposible. Claro, entonces el pasaje te habría pasado de 83 pesos a 243 pesos, lo cual es un abuso en la locura, incluso para la misma empresa, que entiende que si tuviera esa cantidad, ese aumento, sería implanticable, porque no tendría ni siquiera pasajeros. Claro, ¿quién va a pagar 300 pesos para ir a Santa Lucía? Es el tema, que si es un día con él, si estás haciendo turismo, está todo bien, pero si vos tenés que trabajar, y gastar semejante cantidad de plata todo el día, es imposible. Claro. Ahora, contanos un poquito rápidamente, como para reponerlo a la gente, ¿cómo es el tema este de que existe una fórmula polinómica que te dice de qué porcentaje debe ser el aumento? Bueno, cuando se hace el primer contrato con la empresa Caso, se determinó una fórmula mediante la cual se da un aumento que se toma como referencia para el que se debería aplicar para el servicio. Ese aumento va de la mano del aumento de los colectivos, de los chasis marca Mercedes-Benz, que eso está tanto en dólares, te imaginas cómo es como sube eso, ¿no es cierto? El aumento del índice de precio consumidor, el aumento del combustible, y el aumento de los sueldos de UTA, si no me equivoco. Claro, de la UTA, sí. Si vos te guías por esa referencia, sí, te daba un 192%, sin contar los años acumulados anteriores. Todos esos ítems te permiten, digamos, en la fórmula polinómica, son los que traducen lo que debe ser el aumento según lo que está dispuesto en el pliego que se aprobó en aquel momento. Sí, 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 sí. Claro. Exactamente. Ahora, teníamos entonces este 192%, pero alcanzaron un acuerdo, entiendo, con el Ejecutivo, no sé si habrán participado ustedes como concejales del oficialismo de la Comisión de Servicios Públicos también, para llegar a este punto en el que decimos, bueno, que no sea del 200% el aumento, ¿no? En realidad, la empresa, insisto, la empresa entiende que el aumento es una locura. Ellos plantearon el año pasado un aumento de un 70%. Sí, me acuerdo, en noviembre, por ahí, ¿no? Sí, sí, que el principio de noviembre, fin de octubre. Sí. Que también entendimos que era mucho. Era mucho por el bolsillo de la gente. Es decir, desde el punto de vista empresarial, es razonable, es razonable porque eso también tiene sus aumentos. Pero nosotros también tenemos que pensar no solamente en la continuidad del servicio, sino en el bolsillo de la gente, que tiene que viajar todos los días. Claro. Entonces, participamos nosotros en las reuniones con el Ejecutivo y la empresa, y la verdad que fueron reuniones bastante duras. Bastante duras porque vos tenés que escuchar una realidad que tiene una empresa, pero a su vez tenés que tener en cuenta la necesidad del usuario. Sí. El gobierno de la localidad, que tiene que mandar a los chicos, y la verdad que es duro para todos, es duro para todos tener que aprobar un aumento como este. A mí la verdad que me incomoda bastante, especialmente viniendo del tema de los servicios públicos, del tema de los reclamos de las tarifas, tiene que aumentar, pero bueno. Porque además, Gastón, este es un intento de explicar cómo funcionan determinadas cosas desde el punto de vista formal. Hay una fórmula polinómica que dice que el aumento tenía que ser de casi el 200%, lograron un acuerdo para que sea del 50%, pero igual, cuando publicamos que había ingresado el proyecto, el reclamo de la gente fue inmediato. Es decir, che, van a aumentar el 50% el boleto. Es lógico que reclamen, porque la verdad que, como tenemos hoy la economía, cualquier aumento afecta el bolsillo de cualquier persona. Pero bueno, tuvimos un 50% de inflación el año pasado, es decir, que el aumento va... Sí, va a corte la inflación. Va a corte la inflación. Lo que está sucediendo es que los salarios no van a tener en cuenta. En 2021 no hubo aumento. Ah, claro, es verdad, en 2021 no hubo aumento en todo el año. Este aumento del 50%, incluye también el aumento que debió haber sucedido en 2021. Claro, claro. Entonces, bueno, si lo vemos a ese punto, está un poco más razonable. Pero igual, todo aumento es odioso, pero bueno. Sobre todo en esta coyuntura económica, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero yo me acuerdo que cuando estaba la primera empresa, vos se ibas a la localidad y no sabías si llegaba. A veces llegaba, tenías que ir ahí sentado con esos asientos, que la verdad que llegaba hecho pelota. Sí, sí, creo que del servicio no hay muchas quejas, sobre todo... Bueno, hubo algunos problemas en plena pandemia por el tema propio de la pandemia y de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Pero me parece que en general, más allá de algunos reclamos que hubo por el tema de la accesibilidad y eso, digo, el servicio es un servicio que cumple y con el que los usuarios están bastante satisfechos, ¿no? Sí, 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 la verdad que en ese sentido, si bien siempre hay alguna cosita que deciden, ¿no es cierto? Porque ningún servicio es perfecto, ni buena prestación va a ser siempre de acuerdo a lo que todo... No puede dejar contento a todo el mundo, ¿cierto? Pero bueno, esto es una cuestión también de ir hablando con la empresa, ir viendo qué se puede sumar y tratando de no restar servicio y no restar calidad del servicio. Yo, por ejemplo, vengo a la ginecapia hace rato y me gustaría que el servicio pase por la tojera. Ah, es verdad, ese también es un tema, ¿no? ¿Cómo? Ese es un tema, es todo un tema porque los vecinos de la tojera históricamente han pedido un servicio de colectivos y nunca lo han tenido. Recuerdo cuando recién estaba el primer servicio público, el argumento era que los caminos eran intransitables para el colectivo. En algún momento la cooperativa Vuelta de Oleado, que son los que se quedaron con los antiguos trabajadores de la Ideal, pusieron un servicio. Pero bueno, también les fue difícil mantenerlo, ¿no? Lo que pasa es que necesitas caudal de pasajeros para poder mantener un servicio. Si vos tenés un colectivo que viene de Tala y entra a la tojera, puede compensar el poco caudal de pasajeros. Si vos tenés que poner un servicio exclusivo a la tojera, no sé si lo vas a llenar. Pero por eso... Me gusta esa idea, Gastón. ¿Cuánto más demoraría el pasaje de aquí a Tala, a Río Tala, si se desviara un poquito y entrara a la tojera? O sea, por lo menos, no sé, no te digo hasta la escuela, pero casi. No, no, para mí tendría que llegar hasta la escuela porque es para la gente de abajo. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos tratando, viendo con los expedientes de integración subsubana, de hacer lo que a mí me gustaría. Bueno, vamos a ver si se puede aprobar el proyecto, que es hacer una bajada y una rotonda, para que la gente pueda subir por ahí y que el colectivo pueda dar la vuelta. Porque uno de los planteos que habían hecho era que los colectivos no podían dar la vuelta. Es verdad. Pero es interesante lo que planteás, porque, digamos, si en el acceso hacia la tosquera que va por la Escuela 16, digamos que es el mejor camino. Sí, ese camino está relativamente bueno. Si entra por ahí y sale por papel prensa, tenés un lindo recorrido que demora algunos minutos más y le lleva al servicio a la gente de la tosquera. La verdad que es un planteo muy interesante el que hace. Bueno, eso habrá que hablarlo en algún momento, bueno, habrá que hablarlo con la empresa para ver si cuando estén dadas las condiciones, ¿no es cierto?, que los colectivos puedan dar la vuelta y, bueno, veremos cómo dicen, ¿no es cierto?, que es una propiedad. Siempre digo yo, y esto lo digo siempre mirando el pliego que está aprobado, que bueno, como nos deben el servicio urbano desde la empresa, por ahí siempre tienen la posibilidad de darnos alguna otra, algún extra, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros también estamos viendo el 191%, o sea que es una cuestión de estar hablando constantemente con el colectivo. Eso es verdad, sí, siempre, sí. O sea, si vamos a la letra fría, claro, te van a decir, bueno, dame el 200% de aumento y yo te pongo los colectivos a girar vacío por toda la ciudad. Sí, claro. Es muy difícil. Quiero preguntarte, Gastón, porque en los últimos días nos llegaron varias consultas relacionadas con el tema del boleto estudiantil. A mí no me queda muy claro cómo funciona el asunto, porque hubo una ley provincial aprobada, tuvimos una adhesión en 2016 aquí en el Consejo, pero no sé qué pasó después, sobre todo con la pandemia, como que todo me quedó en un limbo en la cabeza y la verdad es que no tengo respuesta para darle a la gente. ¿Cómo funciona el tema del boleto estudiantil? Sí, mira, nosotros ayer presentamos un... No sé si fue ayer o hoy que lo presentamos por mesa de entrada, que es la creación del boleto municipal estudiantil gratuito. Con eso le vamos a dar boleto gratuito a los chicos de la escuela primaria y secundaria. Eso es lo que tiene la obligación de ir a la escuela, ¿cierto?, de educarse. Entonces empezamos por garantizarle a cada chico santoguino que tenga que ir a la escuela un boleto universal y gratuito. Pero mirá, qué bueno eso. ¿Eso entró al Consejo ayer por iniciativa del Frente de Todos? Sí, bueno, es algo que lo teníamos hace rato. Esta es una de las campañas que hicimos nosotros en 2019. Y bueno, ahora hablando con el Ejecutivo, hicimos los números, hablamos incluso de, bueno, de toda la complejidad que trae esto, ¿no es cierto? Y bueno, acordamos que este boleto estudiantil gratuito va a ser financiado desde el Fondo Educativo. Es un gran anuncio el que estás haciendo, Gastón. O sea, está ingresando al Consejo Deliberante una propuesta para que San Pedro tenga boleto estudiantil municipal gratuito financiado con el Fondo Educativo. Gracias. Muy bien, es importantísimo. La semana pasada salió una mamá de Gobernador Castro a plantear que su dinero para ir a la escuela estaba gastando, ¿cuánto era, Sandra? Alrededor de 6.000 pesos por mes. 4.000 y pico de pesos. Claro, bueno, lo estoy haciendo, pero no sé cuánto más lo voy a poder bancar, ¿viste? Y estamos hablando de chicos que tienen que ir a la escuela. Es impresionante. Y bueno, no solamente eso, sino también hay muchos que estaban pagando bastante, los jubilados, beneficiados de la UAH, gente que realmente necesita una mano del Estado. Bueno, ahora con la implementación de la tarjeta SUBE van a tener importante descuento. Ah, es verdad, con la SUBE hay descuentos, ¿no? Para jubilados, AUH, y bueno, incluso para veteranos de Malvinas, que realmente creo que le pusieron el cuerpo a nuestra patria, así que se lo merecen, pero lejos. Estamos hablando con el concejal Gastón Casco, que es el presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Acaba de anunciar que va a haber un boleto estudiantil municipal gratuito. Entiendo que tienen los votos para aprobar esto, por lo tanto podemos decir que entra el consejo y en algunas semanas más, en la medida en que avance el proyecto en comisión, esto va a ser una realidad. Quiero preguntarte que nos repitas a quiénes va a beneficiar este boleto estudiantil municipal gratuito. Bueno, el boleto municipal gratuito va a beneficiar a los alumnos de escuela primaria y secundaria. ¿De todo el distrito? Que sí, de todo el distrito. Claro. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en el kilómetro 20 en el campo, por ruta 191, y voy a la escuela de Doile, me puedo tomar el colectivo gratis y me voy a la escuela de Doile. Sí. Impresionante. Lo pregunto así porque estoy sorprendido. ¿Viste vos sabés de estas cosas? Porque venimos, o sea, el asunto del boleto estudiantil es una discusión enorme, histórica, y vos me decís... Esa es la lucha y todo el colectivo. Claro, vos me lo anuncias... Y yo me sorprendo porque me lo anunciás así como si tal cosa, ¿viste? Y lo que pasa es que, mirá, es algo que lo venimos acariciando hace rato y queríamos que se dé, y bueno, y creo que en este contexto el mejor momento fue para apurar un poco las cosas y que se logra, ¿cierto? Claro. Y estamos metiendo un aumento, estamos en una condición económica bastante complicada, venimos de una pandemia, y bueno, una buena, por lo menos, ¿cierto? Una buena que es el boleto estudiantil gratuito. Entiendo, Gastón, que, digamos, que históricamente el fondo educativo vino a suplir, digamos, necesidades propias de infraestructura que provincia no terminaba de cumplir porque no terminaba de llegar, si se quiere, ¿no? Entiendo que después de todos estos años en los que ha habido mucha obra en escuelas, hoy estamos en condiciones, digamos, de decir, bueno, podemos destinar el fondo educativo para algo tan importante como el boleto estudiantil, ¿no? Mirá, la verdad no sé si, como estamos de obra en la escuela, pienso que siempre falta, la verdad que en las obras de la escuela siempre falta. Nunca estamos terminando de darle lo que necesitan los chicos a la escuela, porque las escuelas vienen pendientes de un abandono muy grande. Pero bueno, en este momento... De Andrea, que es un hombre que viene del socialismo, que estuvo cercano al radicalismo, que estuvo junto por el cambio, que fue electo por ahí, presidente del consejo escolar, celebró la inversión de Kicillof en la educación. Yo le hice el chiste, digo, bueno, después de esta nota van a decir que De Andrea es kirchnerista, pero estaba... había celebrado de una manera muy importante. Dijo que nunca había visto un gobierno de la provincia que invirtiera realmente en educación como este. A mí me sorprendió, porque lo dijo él. Bueno, hay gobiernos que abren la escuela y hay gobiernos que la cierran. Eso siempre es una cuestión de ideología, ¿no es cierto? No podemos dejar de celebrar una cosa como esta. Una inversión en educación, una inversión en un boleto, incluso los beneficios que dan la tarjeta sube. Entonces, vos fíjate que hoy un beneficiario de Aguache o un jubilado que tenga un descuento de un 50% sobre el boleto con el valor actual va a estar pagando un 25% menos que en el 2021. Claro. Es decir, si ahora con el 50% se va a 123 pesos el boleto, por ejemplo, en Río Tala, me va a estar pagando la mitad, me va a estar pagando 61 pesos. El jubilado, la mamá con Aguache... Claro, cuando el año pasado estaban pagando 83. Claro. Es decir, hoy quienes más lo necesitan van a tener acceso a un boleto, incluso más barato que el año pasado. Es importante entonces señalar esto, ¿no? Tenemos un 50% de aumento en el boleto, pero tenemos un equilibrio de alguna manera con la implementación de la sube para aquellos que en situación de vulnerabilidad lo que más lo necesitan. Y además esta propuesta que ingresa al Consejo Liberante ahora y que va a ser aprobada seguramente en breve, que es el boleto estudiantil municipal gratuito. Un anuncio impresionante va a ser, Gastón. Quiero preguntarte, por último, sé que tenés que ir a la sesión en algunos minutos más, pero hoy ingresa formalmente el proyecto del Ejecutivo para que los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias puedan ser tomados por el gobierno para invertirlos a través de una instancia participativa con las comisiones de fomento. Como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, como concejal, como un defensor también, digamos, vos provenís de ahí, de esa lucha de aquellos que planteaban que la COPSER tenía que volver a ser un espacio comunitario como fue históricamente. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proyecto que envió el gobierno? Mirá, yo con la COPSER tengo una relación de amor y odio, ¿viste? Pero bueno, la verdad que el Fondo de Obras Públicas hoy se está usando para hacer luminarias, para hacer obras, pero siempre se apoya en la cobrabilidad de las tasas. Es decir, yo hago esta obra, pero necesito una cobrabilidad. Que esto pase a las comisiones de fomento significa que en una esquina, donde no haya cobrabilidad, vamos a poder hacer, por ejemplo, que sea una alcantarilla, poder iluminar un barrio donde una calle no está formalizada y ese tipo de situaciones. Entonces yo celebro que esto pase, no todo, pero sí que una parte pase al control del municipio y de la sociedad de fomento, porque justamente son quienes conocen dónde está la necesidad de los que más lo necesitan, ¿no es cierto? Porque si seguimos iluminando los barrios nuevos, si seguimos iluminando a la gente que realmente tiene acceso, tiene un pasar económico que le permite vivir en un lugar con todos los servicios, yo pienso que no es así la cosa. Para mí el Fondo de Obras Públicas debería ser inclusivo y fundamentalmente para quienes más lo necesitan. Tal cual, este es el espíritu con el que nació, ¿no? Te pregunto por último, ¿no te genera algún tipo de ruido que no participe el Consejo Deliberante de alguna manera? O sea, solamente van a aprobar esta ordenanza y no es aprobada porque, digo, ahora cuando uno es oficialista, digamos, avanza, pero cuando te toca hacer oposición también sentís que te quedás afuera, digamos. Está bien, pero no te olvides que esto pasa por las comisiones de fomento. Es decir, nosotros con esto estamos garantizando la participación ciudadana a través de las comisiones de fomento. Después, cómo esté conformada cada comisión de fomento, también es la responsabilidad de cada uno de participar de las comisiones de fomento, de comprometerse con el barrio y de, bueno, y de estar al pie del cañón, como quien dice, cuando haya que tomar estas decisiones. Digamos que es un poco como profundizar de la democracia liberal representativa a una democracia popular participativa. No sé si tanto, ¿no? Pero bueno, pero es un pasito hacia ahí. Lo importante es que le estamos dando a los vecinos una herramienta más para mejorar su barrio y con fondos, con fondos que van a salir de fondos de obras públicas municipales. Gastón Casco, te agradezco muchísimo la comunicación esta mañana. Sé que a las 11 empieza la sesión y se van para el SAT. Te agradezco muchísimo que hayamos analizado estas cosas y sobre todo el anuncio importantísimo que acabas de hacer en este programa, que es el del boleto estudiantil municipal gratuito que van a impulsar en el consejo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Gastón Casco, concejal del Frente de Tomos, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Acaba de hacer un anuncio impresionante. Todas buenas noticias. La verdad es que yo, vos sabés que no sabía, porque solo examé y le dije, mirá, hoy aprueban el boleto, el boleto de las... El aumento del boleto. Me gustaría que pudiéramos dialogar al aire para explicar cómo funciona el aumento, porque es re difícil decirle a alguien, che, va a aumentar el 50% el boleto. Y me acuerdo que Pelletier, cuando era presidente de esta comisión, tenía el mismo problema, que decía, me traen la fórmula polinómica y la fórmula polinómica te arruina. Ay, era un... claro. Me acuerdo en 2018, cuando se dispara la inflación y se disparan todos los precios y la crisis y qué sé yo, la fórmula daba una cosa de loco, porque había aumentado las cubiertas, el combustible... Igual que hoy. Hoy pasa lo mismo, ¿no? Es lo mismo, fíjate que... Bueno, acaba de decir el camionero que una cubierta vale 150.000 pesos, ¿no? Es que es una cosa que no... Nunca sabés cuáles son los costos reales de las cosas. Tal cual, tal cual. Porque cuando escuchás decir que una cubierta para un camión te cuesta ciento y pico de mil pesos, es una montaña de plata. Claro, y además contala, contala de billetes de cien. Claro, bueno. Viste, a uno le hace recordar algunos informes que veíamos de otros países, Venezuela, por ejemplo, donde la gente iba con un montón así de plata a comprar. Dos kilos de papas, claro. Entonces... El anuncio es muy importante. Yo le quería preguntar por el boleto estudiantil, porque tuvimos un reclamo al aire y porque nos habían consultado al respecto. Y el anuncio que acaba de hacer el concejal Gastón Casco es que impulsan un boleto estudiantil municipal gratuito financiado con el Fondo Educativo. El Fondo Educativo es un fondo que recauda el gobierno nacional, transfiere a las provincias y las provincias transfieren a los municipios a través de un código de distribución. A San Pedro le ha tocado en algunos momentos, que se recuerdo, 28 o 30 millones. Ahora me voy a fijar en la rendición de cuentas cuánto fue el año pasado. Pero siempre son montos interesantes que han permitido hacer muchas obras en San Pedro, que han permitido generar las condiciones para suplir algunas faltas que provincia no mandaba. A veces provincia no llegaba a mandar la plata del transporte escolar, se ponía el Fondo Educativo y después se recuperaba. En algunos momentos el Fondo Educativo también financió los sueldos de la municipalidad porque no había con qué pagarlo. Si no fuera por el Fondo Educativo no se lo hubiese pagado. Hubo una deuda en ese sentido que después se fue recuperando. Dije yo que hubo todo un proceso de infraestructura bastante interesante con el Fondo Educativo durante los primeros años de la gestión Salazar y que ahora, lo dijo de Andrea, el gobierno de Kicillof está remitiendo recursos para financiar obras y cuestiones de infraestructura menores, medianas y mayores. Entonces esto significa que está cubierta más o menos encaminada al asunto de la infraestructura escolar, lo que permite pensar estas cosas. Utilizar el dinero del Fondo Educativo para crear un boleto gratuito estudiantil municipal, boleto estudiantil municipal gratuito, gratis para estudiantes de primaria y secundaria que se van a poder subir a cualquier colectivo de la línea local para ir a la escuela. No sé cómo los van a identificar, quizá tengan que usar guardapolvo. No, seguramente eso se hace como después. Tendrán una tarjeta. Sí, como se hace después con el transporte escolar del consejo escolar. Los usuarios de transporte escolar gratuito del consejo escolar hacen un trámite en el consejo y tienen una tarjeta. Bueno, acá Silvia opina sobre este tema y dice, antes se hacía eso, que no pagaban el boleto a los chicos de la escuela, pero tenían que usar guardapolvo. Lo que yo recuerdo es que con guardapolvo vos tenías una tarjeta que era un abono, pero se pagaba. Sin lugar a dudas va a tener que hacer con una tarjeta y está bien que así sea, qué sé yo, como los descuentos en otras ciudades, quienes hemos vivido en otras ciudades, sabemos cómo funciona esto. Sos estudiante, tenés un descuento que te aparece, tenés un carnecito, mostrás el carné, te hacen el descuento, digamos. Acá algunos pagan con máquina, otros pagan sin nada. Y Georgina dice que la municipalidad gestione colectivos para los estudiantes que van a Campana, que no tienen en qué ir. Eso es interesante también, porque estamos hablando de sanpedrinos que van a estudiar a otro lugar y que tienen dificultades para llegar, para ir, para venir. Pero estamos hablando ahora de chicos de primaria y de secundaria que van a poder ir a la escuela. Pensemos en los chicos que van a la agraria de Río Tala, pensemos en los chicos que van a cualquier secundaria. Eso que yo decía. El ejemplo de esta chica de Castro que decía, acá tenemos colegio secundario, pero mi hija quiere ir a la escuela normal. Entonces, bueno, poder decidir a dónde quiere ir. Claro, porque también... La modalidad que hay en su localidad no es la que eligió. San Pedro tiene alrededor de 23, 24 escuelas secundarias. ¿Sí? Y si vos vivís, por ejemplo, en Pueblo Doile, o vivís en El Camino, en la 191, y querés venir a la escuela de comunicación, que es la escuela 8, o a la escuela de arte, que es la secundaria 11 de Pietri, o la escuela de teatro, que es la 14 que funciona en la escuela 10, tenés que pensar que tenés que pagar el transporte. Entonces tenés que hacer la secundaria en otro colegio que tiene una modalidad que vos no querés, la tenés que hacer porque sí, porque sí. Así que no sé. No sé qué es lo que está ocurriendo. Sí, hay una situación complicada en la puerta. Aquí afuera, en la puerta, con una persona que vino a hacer algún tipo de reclamo. No sé si es un reclamo que podrá hacer al aire esta persona, porque lo veo un poco exaltado. Por las dudas, estemos atentos. Está así, lo estamos conteniendo, digamos, en la puerta, pero quizás podamos tener la posibilidad de dialogar con él de acuerdo al planteo que está desarrollando. Bueno, mientras tanto te cuento. Eli dice, cuando escuché a los camioneros en la ruta, sentí vergüenza de mi país. En reconocimiento a su trabajo, hay que pedirles disculpas por el maltrato al que están expuestos respecto al reclamo de transportistas. Los transportistas que están reclamando, recordemos que están a la vera de la ruta 1001, crucero general Belgrano, y que están allí en el marco de este paro nacional sin interrupción del tránsito, pero sí están apostados allí manifestando, dando cuentas de esta problemática a la que están asistiendo. Y a Alicia, así como cortando este todo tipo de conexión con la noticia, le gusta tu buzo, Rafa. Ah, mirá. Dice, ¿lo compraste en San Pedro? Te preguntan. Lo compré en San Pedro porque es un buzo que se puede comprar en todo el país y que lo vas a ver en muchísimos lugares del país y que hacen las chicas de América del Sur. Que no son auspiciantes ni nada, pero son amigas, son gente que, emprendedoras que estudiaron diseño de indumentaria y que decidieron montar y hacer a partir de cosas de la naturaleza. Este, particularmente, es la estampa Ríos. ¿Ves? Entonces tiene... Todos los ríos. Son todos los ríos. Es muy conocida la del mapa de América del Sur, que fue el primero que hicieron. Y yo tengo otro del mapa verde, que es verde, el buzo es más gris, digamos, con las líneas verdes que conforman mapas. Así que online... Buscan online América del Sur. Ahí tienen descuento para San Pedro porque no tenés que hacer el envío, sino que los vas a buscar acá y todo eso. Así que está bueno. Escuchame, bueno. Son las semanas Pedicini. Entro... Ah, es de las chicas Pedicini. Y mirá vos qué lindo. Claro, Luisina, Nina, el grupo... América del Sur, se llama. Sí, así es. Así es. La página. Sí, ustedes lo buscan ahí, lo buscan en Instagram y todo eso. Bueno, Alicia a comprar buzos, entonces, para toda la familia. Aprovechando. Tienen talles especiales como para nosotras. Por supuesto, tienen todos los talles, claro que sí. Están de brazos grandotes. Muy bueno, muy bueno. Ah, perdón, me distraje, porque tenemos aquí en la puerta a familiares de Selva Mendoza, eso es lo que entiendo. No sé si querrá salir al aire, hacer algún tipo de declaración respecto de la situación. Les recuerdo que la problemática es que la señora Selva Mendoza fue detenida ayer por la justicia federal en el marco de una causa vinculada a la comercialización de drogas. Es una situación delicada, seguramente, para la familia y para sus allegados, teniendo en cuenta, bueno, esta decisión que tomó la justicia en el marco de esa investigación. Bueno, no sé si esta persona querrá decir algo o no, pero bueno, ¿viste cómo son estas problemáticas? No somos nosotros los que resolvimos, los que investigamos, ni los que dispusimos la detención, ni los que declaramos prófuga a esta persona, ni los que sepamos adelante la causa. Es una causa del juzgado federal 2 de Carlos Villafuerte ruso y fue la policía federal de la delegación San Nicolás la que procedió ayer en 11 de septiembre y Chacabuco a la detención de esta persona, que es una persona que tiene la particularidad de tener un componente público, en la medida en que es una reconocida jugadora de fútbol y es una entrenadora de fútbol infantil del Club Independencia, ¿no? Es complicada la situación, habrá que ver cómo avanza la situación procesal. Lo cierto es que la detención llegó con orden de captura ya el 28 de marzo y desde entonces hubo esta situación de la declaración de prófugo de la justicia que se resolvió ayer con la detención, ¿no? Me queda a mí, que son las 11 y 5 de la mañana, recorrer, repasar lo que está ocurriendo desde las 9 allí en la peatonal, en la zona que va desde... ¿25 de mayo? Hacia Mitre, digamos, si no va por 25 de mayo, va a llegar, se va a encontrar con la carpa, así frente a ANSES y con toda la gente. Hay un montón de gente que fue a participar para, digamos, asistir a esta jornada de vacunación. Es una jornada de vacunación, primero, centrada en la vacunación antigripal, esto es para mayores de 65 años, independientemente de que sean de PAMI o no, es para todos los mayores de 65 años. También es para aquellos que tienen menos de 65 y que puedan tener el certificado médico y también es para cumplir con el calendario de vacunación habitual, ¿no? Mucha concurrencia, hay mucha gente, se han dispuesto un montón de sillas como para que la gente pueda estar cómoda esperando su turno. Y llevamos dos horas recién de vacunación, ¿no? Nos vamos a poner en contacto para hablar de este tema con la presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de San Pedro, que es, le iba a decir, Marta Ronte. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buen día. Perdón. No, está bien. Casi te confundo. Pensé en vos toda la mañana y casi te digo otro nombre. Bueno, pero si me decís Estela es el mismo. Claro, claro, sí. Marta, bueno, contame, primero contame cómo trabajaron en conjunto estos como ustedes como farmacéuticos con la Secretaría de Salud para llegar a esta jornada, porque generalmente ustedes son los receptores de la vacunación de PAMI, de PAMI idioma, ¿no? Sí, mira, yo te digo cómo funciona, cómo arrancó todo esto. La realidad es que después de la pandemia, en la pandemia, la gente aprendió el tema que la vacuna salva, ¿no? Entonces le interesó vacunarse más que otros años y, bueno, la ansiedad también los va llevando a querer vacunarse desde el primer día que apareció un caso de gripe ya querer vacunarse y las campañas de PAMI sabemos que siempre vienen un poquito atrasadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la cantidad de vacunas que se empiezan a liberar también, esta vez fueron en marzo, recién se empezaron a liberar las vacunas, o sea, atrasó un poquito toda la entrega de vacunas y el hospital tampoco daba abasto con las vacunas que tenía para la gente, o sea, priorizaba a los mayores de 65 sin PAMI y la verdad que es un hecho chocante, por ahí tenés que decirle al asignado de PAMI, no, para vos no tengo, no te puedo vacunar, porque la verdad es que, ¿entendés? A vos sí, a vos no, es un poco chocante. Aparte de una mezcla, porque la gente que tiene PAMI de la clínica San Pedro les corresponde al hospital, entonces se sienten como que es su lugar y que no los vacunan, y bueno, entonces surgió que ellos también puedan ponerle a los de PAMI, pero con nosotros, porque la vacuna de PAMI la manejamos en las farmacias. No quiere decir esto, que las puertas de las farmacias no estén abiertas para los afiliados de PAMI, que estamos vacunando nosotros también en nuestros vacunatorios, que por ahí van a estar más cómodos, no tienen que hacer cola ni estar al aire, o sea, que al afiliado de PAMI le corresponde pasar por la farmacia a vacunarse si quiere y estamos a disposición. Las 30 farmacias, las de la localidad, las de nosotros, estamos distribuidas para asistir al afiliado de PAMI. No necesariamente en la jornada de vacunación de hoy, sino que como habitualmente... No, como habitualmente lo hacían. Esto es para que el que tiene una curiosidad y se acerca, no sea rechazado simplemente, o sea, que la reciba. En realidad ellos apuntan a la persona mayor sin medios de cobertura, pero bueno, el tema es no rechazar a nadie, ¿no es cierto? Claro, que todo se pueda vacunar. Por eso estamos trabajando en conjunto. Pero vuelvo a repetir, las puertas de las 30 farmacias están abiertas para vacunar. Las vacunas se están repartiendo todavía en estos momentos. Yo las recibí hoy particularmente. Hay farmacias que las recibieron ayer, otras antes de ayer. O sea, a lo largo de la semana se va a normalizar toda la entrega de las vacunas, de la primer tanda de vacunas en farmacias. Nos manejamos con poca cantidad porque es como van liberando las partidas, ¿no es cierto? O sea, mientras que van entrando vacunas se van repartiendo. Claro. Después nos mandarán otra tanda también y así vamos a tener. Pero bueno, vuelvo a recalcar que las puertas de las farmacias están abiertas para vacunar, para que no sea confusión. No es que todos tienen que ir a la plaza, sino que acá, en cada farmacia, estamos vacunando también. Eso es muy importante y es para los afiliados de PAMI. Sí, para los afiliados de PAMI, para descongestionar, que no solamente pasan a ese montón. ¿Y los de IOMA? Porque siempre hay problemas los de IOMA. IOMA no ha anunciado todavía la campaña. Según me dijeron, off the record, como se dice, por fuera, que a fines de mayo llegaría una campaña de IOMA. Pero bueno, por ahora no tienen nada. O sea, que jubilado de IPS que se quiere vacunar puede ir hoy a la peatonal. A la peatonal, sí, sí, los de ellos sí. Porque acá no tenemos nada. Claro. Así que les decimos a los de IPS que aprovechen la jornada de hoy. Hoy la jornada arrancó a las 9 de la mañana y va a ser hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, eso es un vacunatorio que han hecho de la Secretaría de Salud. Salió con las vacunas a la calle para completar la vacunación. Porque hay gente no solamente antigripal. Es antigripal y completar otras que estén faltando, ¿no es cierto? Doble adulto, antipetánica, sarampión, porque había una... Sí, muy importante la desacampión. Claro, porque hay una puntita que se está disparando, digamos. Hay un susto nos está dando y salió una campaña para los menores de 56. Así que habría que ir a recibir la dosis correspondiente para reforzar eso. Y así, siempre se manejan así. Las que en algún momento fueron pandemia, cuando van a querer apuntar un rebrote, hay que volver a vacunar. Y siempre va a ser así. El sistema es así. Es dinámico. Sí, tal cual. Es dinámico. Es importante, Marta, entonces señalar esto que dijiste, que los afiliados de PAMI tienen la vacuna en su farmacia, no necesitan, no necesariamente... O sea, si quieren ir a la plaza, a la peatonal todavía. Claro. Pero no necesariamente pueden ir mañana pasado a la farmacia como van siempre, como hicieron históricamente, que están disponibles. Claro, están, sí, sí. Buenísimo. Eso es. Marta, te agradezco muchísimo la comunicación esta mañana, ¿eh? No, por favor, gracias. Saludos a toda tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Marta Ronte, presidenta de la Asociación de Farmacéuticos. Muy importante el punto, ¿no? Porque la vacunación antigripal en la peatonal, que comenzó a las 9 de la mañana, se va a extender hasta las 6 de la tarde. Están así frente a ANSES, digamos, en la peatonal, más cerca del 25 de mayo. La antigripal está orientada, priorizada para mayores de 65 años. Pero, si sos jubilado de PAMI, no necesariamente tenés que ir a hacer la cola ahí al aire libre, podés ir a tu farmacia. Directamente a tu farmacia. Como haces todos los años, ya podés hacerlo. Marta recibió, por ejemplo, hoy sus vacunas, así que está todo ok con eso, ¿no? Así que ese es un buen punto. Y el otro es que los jubilados de la provincia de Buenos Aires, es decir, los jubilados del régimen de IPS, que son los jubilados que tienen IOMA, bueno, la campaña de IOMA va a ser a fines de mayo. Claro, cuando ya la gripe esté. Así que, si te querés vacunar y sos jubilado de IPS, bueno, aprovechás y vas hoy a la peatonal, así en 25 de mayo y peatonal, 25 de mayo y Valcarce, 25 de mayo y peatonal del Centenario, frente a ANSES, allí está dispuesta la posta de vacunación. Y es muy importante también señalar que están vacunando para completar el calendario de vacunación habitual. Así como dijo Marta, para adultos, la antitetánica, la del sarampión, también para niños y niñas de hasta dos años, también están completando vacunas. Y hay otra que me explicó Silvana Morales, que iba de los dos hasta los tres, porque todavía era la pediátrica, que también... Que también faltan algunas dosis para completar el esquema. Claro, y que también tiene que ver con la antigripal, digamos. Va hasta los dos años, y también la de dos a tres, porque también hasta los tres años le aplican la pediátrica. Después, entre cuatro y sesenta y cinco años, solamente en esta instancia, para aquellas personas que puedan justificar con certificado médico la necesidad de ser vacunados con la vacuna antigripal. A las mamás que se acuerden de llevar la libreta sanitaria, porque es fundamental para que le pongan el sellito de la vacuna que le aplicaron y ver cuál falta en el esquema. Y así lo pueden completar. Claro, así que pueden ir con la libreta sanitaria. Y eso está buenísimo que lo hagan. Bueno, es una linda iniciativa para tener así al aire libre. Es una mañana fresca. Sí, fresco. Pero bueno. Pero bueno. Estamos en época de que ya empieza a llegar un poquito más. Está bueno. Nosotros estamos agradeciendo a quienes hacen posible. Igual, está muy lindo para compartir un rico almuerzo en Vía Costa de Peatón al 11 de septiembre de 35. Pueden hacer sus reservas al 42-27-40. Recuerden también que nos acompaña siempre desde el inicio de Radio Cuarentena, Areco Cambios, Demitre 859 y Bachichas Ruedas de Avenida Sarmiento 1250. ¿Quieres sanear tu casa y usar productos que no dañen el medio ambiente? Comunicate con Carolina y Martín de Biogreen San Pedro 330842. Desde artículos para limpiar el hogar hasta maquillajes, perfumes, toda la higiene personal. Y no hay que perderse la oportunidad de consultar en Inmobiliaria Tonelli e Hijos sobre la venta de lotes allí en Lucio Mancilla 1500 al 1600. Son todos financiados en pesos. Informes por WhatsApp 513204. Muy bien. Lindo que Vía de Costa este fin de semana para aprovechar porque es un fin de semana de Semana Santa. Y va a haber mucha actividad ahí también. Va a haber mucha actividad en la zona. Va a haber tres escenarios durante el fin de semana. Y recuerden que también hay mucho movimiento porque hay muchos comercios donde se pueden adquirir artesanías. Está la Feria de Emprendedores. Está la Feria de Artesanos aquí en la plaza. Pero así en Vía de Costa, Vía de Costa tiene la particularidad de ser uno de los mejores lugares para comer pescado de río. Así que para aquellos que practican el catolicismo, que el viernes, no sé cuándo no se come carne el viernes, pueden ir así porque van a encontrarse con la mejor variedad de pescado de río de San Pedro. Pescado de acá. De acá digo yo, señalando para el Paraná. Y recuerden que el Sindicato de la Industria del Papel ya la próxima semana va a tener muchas buenas novedades para sus afiliados. La sede está ubicada en Pavón 450. Que si necesitas un uniforme para la actividad que desarrolles, sanidad, gastronomía, seguridad, trabajo de campo, lo que necesites en F Uniformes está el que vos querés. Si no está hecho, te lo hacen como vos elijas, con los colores que quieras y con el bordado que quieras. Mitre, dos mil cuatrocientos dos, por WhatsApp. Te comunicas con F Uniformes al cuarenta cero cero uno cinco. Súper fácil el teléfono y que en todo gas y agua hay todo lo que necesitas para la instalación de estos servicios esenciales para tu casa. Tres de febrero cincuenta y uno. Y por último, un repaso de la información policial que difundió la comisaría en la jornada de hoy. Aprendieron ayer a un joven de veintidós años en Anzaloni al dos mil cien tras amenazar, agredir y lesionar a su expareja de dieciséis años que fue asistida por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia fue aprendido en una causa por lesiones leves agravadas por violencia de género. Ayer hubo una denuncia vinculada a daños otra vez en una bóveda familiar en el cementerio. Dañaron placas. Además, el cementerio tiene seguridad, qué sé yo, pero estas cosas siguen ocurriendo. También un hombre de setenta y siete años denunció que le apareció en su cuenta bancaria, en su caja de ahorro, una transferencia por ochenta mil pesos hacia la cuenta de una mujer de la que no tiene ni idea de quién es, ni quién se hizo, ni cómo se hizo esa transferencia. Es la segunda denuncia de estas características en pocos días de gente a la que le aparecen transferencias que desconoce, que no sabe quién las hizo. Cosas extrañas que están ocurriendo en ese universo de la bancarización. Y por último, les cuento que ayer, alrededor de las seis de la tarde, hubo un conflicto, una pelea afuera de la escuela secundaria número quince. La escuela secundaria número quince es la que funciona en la escuela cuarenta y tres, en la primaria cuarenta y tres. Comparten el edificio con la cuarenta y tres, esto es en Colón y Chivilcoy. Una chica de catorce años que tuvo un conflicto con una compañera de colegio fue agredida físicamente por la madre de la compañera con la que tenía conflicto con lo que le provocó lesiones leves en el rostro. Les traduzco. Una piba de catorce años tuvo un conflicto con una compañera de colegio. A la salida, la madre de la otra la fajó. Eso es lo que estamos contando. Le pegó, le lastimó la cara. Hay una denuncia penal. Esto ocurrió a la salida de la escuela quince. No es la primera vez, lamentablemente, que ocurre una cosa de estas características a la salida de esa escuela y que aparece una denuncia penal en la comisaría que tramita en la fiscalía número cinco, que es la fiscalía en turno del doctor Marcelo Manso. Con esto, Sandra, si te parece. Sí, le agradecemos a Sector Calé también de Luciana Barbosa. Saben ustedes que tienen todos los muebles con la firma Barbosa de Santa Lucía. Son artesanales, son de madera a madera, Mitre 583. Abertura San Luis de 3 de febrero de 2085 y librería Reina Batata de 25 de mayo 902. 11 y 20 de la mañana, esta tarde a las cinco y media, viene Martín Pérez a hacer el reporte de la tarde. Mañana vuelve a liberar de hacer este radio cuarentena y nosotros, si pasa algo, allí estamos. Nos vemos en cualquier momento. Sandra, gracias por todo. Hasta la próxima.